Y vienen apenas, no tienen mucho de ganar al Gallito Estrada, uno de los mejores boxeadores que teníamos aquí en México. ¡Qué gacho! ¿No sentiste fuego en tu corazón muy por el fondo? No, no es cierto. Mira, este... Este es un deporte así. Es por esa razón por la que yo, lo que estamos platicando al principio, que pues como estamos acá en los Estados Unidos y nos miran como que no somos mexicanos. Y casi eso tiene mucho que ver de que, pues, con Onito Donaire le ganamos al Cochulito. Al Cochul. Este, ahora... No, aquí los tengo, aquí los tengo, ahorita te los voy a mencionar. No, no, ahora sí el productor hizo su tarea, ¿eh? Ahora le ganamos al Gallito Estrada, que es un peladorazo, de lo mejor que hay en México. Y pues ganarles de esa manera, pues eso también nos hace, yo creo que hace al de San, al mero mexicano que diga, no, pinches americanos, ¿no? O sea, aunque yo me considero bien mexicano, pero pienso que eso tiene mucho que ver también. Yo creo que es la clave, ¿no? Que le estás poniendo el clásico estilo mexicano, les estás cambiando un poquito el chip. Sí, son gringos de aquel lado los que te llegan y todo, pero pues ahí en tu gimnasio, en tu esquina, pues es todo mexicano, 100%. Y en la forma en como han ganado, creo que ese ha sido el condimento que les has metido, ¿no? Es que es lo que tenemos. Mira, mi papá todos los días está en el gimnasio también mirando los sparring. Y si él mira que hay muchachos que no estén haciendo caso, o que no están haciendo los sparring como se les pide, bajan del reino y mi papá les da su regañada, mi papá les dice, pues, ¿qué piensan? Y mi papá, pues, bien mexicano, con ese corazón, esa mentalidad del guerrero, del no rajarse, el pelear hasta el final, pues eso yo pienso que eso también hace a mis peleadores, los compromete a que tienen que responder de esa manera. Y pues, ¿de qué otra manera? Pues, de la manera bien a lo mexicano, pues. Sin duda alguna, ¿qué pasó por tu mente cuando te propusieron pelear con el Gallito Estrada? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste hacer diferente, estrategia, todo? ¿Y qué dijiste? Pues, creo que llegó en su momento. Pues, mira, la cosa que el Jesse, el Jesse es el que siempre nos ha pedido esas peleas. Él, desde que se coronó contra Cuadras, él siempre nos ha pedido las peleas, las más importantes, las más llamativas. Él no le motiva una pelea que no sea con un muchacho ex campeón o campeón o famoso. Él quiere puras peleas que tengan reto, que tenga el reto a saber que va a tener que pelear para ganar. Esta pelea contra el Gallo, en realidad, se acabó en el séptimo asalto, pero, pues, fue por un gancho al hígado. Los ganchos al hígado a veces entran cuando uno menos piensa y ya el peleador no puede continuar. En este caso, el Gallo no pudo continuar, pero todavía faltaban cinco asaltos más. Y en cinco rounds, pues, puede pasar mucho, en realidad. Ha habido muchos casos, la experiencia, el colmillo, como decimos, el colmillo y la experiencia, en los últimos rounds puede cambiar la decisión de una pelea. Aunque quizá vas perdiendo la mitad, la primera mitad de la pelea, pero en la segunda mitad, la experiencia, el colmillo, eso te hace que cambien las peleas. Así que yo todavía sé que, si no es por el gancho al hígado, yo pienso que la pelea se va a poner más buena. Yo por eso pensaba que la revancha, ahora que teníamos la revancha ya en siguiente, yo estaba diciendo, yo pienso que puede ser una pelea más difícil que la primera. Ahora ya el Gallo decidió subir de peso y ya decidió no pelear con nosotros, pero, pues, eso ya es otra historia. Pero yo esperaba que la pelea quizás se pusiera hasta más difícil, porque, pues, Gallo tiene experiencia, tiene mucho colmillo, y la pelea se acabó en el 7, así que faltaban todavía cinco más. Los cinco rounds pueden cambiar muchas cosas en cinco asaltos. Si en duda alguna todo puede pasar. Por ahí también demostró que sacó ese guerrero mexicano también. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste que cayó en la luna? ¿Se levantó bien? ¿Se levantó sin problemas? Es más, te volteó a ver como diciendo, estoy bien, pero ¿qué pasó por la mente? ¿Tú como entrenador qué pasó cuando viste que se fue la luna? Mira, nos sorprendió, porque nunca los pelábamos, pero no me preocupé, porque en cuanto se sentó, trae la sonrisa en su cara. Mira, esto, esto, así Lolo me da, me dio a saber que estaba bien. Nos pasó una vez cuando mi hermano Mikey cayó contra el puertorriqueño Martínez, creo, una derecha que le conectó y Mike cayó sentadito, pero en cuanto cayó, volteó a vernos y me cerró el ojo. Con eso ya es una señal de que no hay problema, está bien. Pasó lo mismo con Bam, se sonrió, nos volteó a ver y se sonrió. Y eso, ya con eso supe que no había problema, supe que no íbamos a correr riesgo. Incluso el resto del round lo dominó hasta muy bien, conectó muy buenos golpes, todo el resto del asalto. Así que todo eso ahí, en cuanto cayó y se sonrió y nos volteó a ver, con eso yo supe que no había ningún problema. No, no me preocupó. Ya lo he vivido muchas veces, lo viví con Mikey, que lo viví yo en mi propia carrera, que también llegué a caer cuatro, tres, cuatro veces en mi carrera. Así que no fue algo que me asustó. No fue la primera vez que pasa, no va a ser la última tampoco. Hay que más bien saber cómo controlarnos, saber cómo controlar a la esquina también, porque quizá yo estoy preparado para eso, pero quizá mi esquina no está preparada. Quizá mi esquina sí cometa el error de mandarlo a cometer errores. Yo a mí me gusta, yo tengo una situación de que si me toman a un peleador, cuando él se para, yo no le estoy gritando que se quiera desquitar, que vaya a querer acabar. O sea, ya te tumbaron el round, el asalto ya lo perdimos. Ya lo perdimos 10-8. Aunque ganemos el round, por lo regular nos lo van a dar 10-8. Quizá hay jueces que den 10-9, pero de todos no ganamos el round. Entonces yo prefiero que mis peleadores, yo les aconsejo antes de la pelea, si te llegan a tumbar, no quieras hacerte el valiente, no quieras emparejarte. Ya no ganaste el round. Más bien, si tú estás lastimado, si te tumbaron y te levantas y quieres demostrar que eres valiente, quieres demostrar que puedes tú también emparejarte, pues ya te lastimaron, te pueden lastimar otra vez fácilmente y es cuando llegan los knockouts. Yo les digo a mi peleador, antes de cada pelea, si logran tumbarte o que te lastimen, no me la quieras hacer de valiente, muévase, aviente el pinche mouthpiece y puede, haga cualquier cosa para sobrevivir. Yo lo que quiero es que llegues a la esquina y ahí yo te revivo, yo te aconsejo, pero no me comete el error de quererse demostrar al público que él también es valiente, no me enseñe nada. Sobrevívanme el round y llégueme a la esquina. Yo siempre les aconsejo eso a mis peleadores porque pues no son, ya un peleador caído, más fácil va a caer en la segunda. Así que sobrevivan. En el caso de Bam, no estuvo tan lastimado y en realidad él dominó el asalto. Si recuerdan, si miraron la pelea, ahí se mira que en realidad fue un round muy bueno que ganó, más la caída, pues obviamente no lo ganamos, pero el resto del round él lo dominó. Sí, no, yo la vi, te vuelvo a repetir, cayó, tranquilo, se levanta, estoy bien, una sonrisa y siguió bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!